Creo que estamos ready, buenos días, buenos días, buenos días Hello, 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 tengo aún me frena aquí afuerita A ver si baja bro, a ver si baja Hello, 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 my friend, ¿dónde estás? ¿Se va? Creo que se fue, buenos días, buenos días, buenos días, hello, hello, hello Dejenme acomodo No quería tomar esa pelea de veros porque ando preparándome todavía Buenos días, buenos días, buenos días, ok, necesito la tablita Y creo que ya es lo último Buenos días, buenos días, buenos días, George, Alma, buenos días, Ángel, buenos días, Ángel Carnalito, güey, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó, güey? No manches, a mí me dijo mi chiquibaby, güey, como eso de, o sea, ya medianoche, güey Me dijo, oye, ¿no escuchaste de lo que pasó allá en Subaru? Le digo, ¿cómo que en Subaru, güey? Y dice, pues sí Y le digo, no manches, güey, ahí trabaja Ángel, ¿no? No manches, bro, espero todo esté bien, bro No, no te enteraste entonces bien, ¿qué pasó, bro? Ok, perfecto Vamos por las boogies, Chan Me falta un fusil de martillo, me falta TTV, por cierto TTV, por cierto Let's go, hola Fidel, ¿cómo estás? No trabajamos hoy por lo mismo Y sí, güey, me imagino Pues qué bueno, bro, qué bueno que no Que nos van a mandar a trabajar, güey Según el morro, güey Para los que no saben qué rollo Alguien tiroteó donde trabaja Ángel, güey Y va, le sigue, güey ¡Se murió! A daño de caída, güey Genio, hermano De alguna manera, güey Averiguó Cómo morir de daño de caída De alguna manera, güey ¿Quién sabe cómo le hizo, güey? Para morir de daño de caída ¿Cómo le hizo? Ahí, güey Como que Como que cayó encima de la pared, ¿no? Como que cayó encima de la pared, Chan Hola, Carlos Buenos días, Max ¿Cómo están? Ya habíamos salido, dice nosotros Eso fue el segundo turno Dice, ya estamos en la casa Cuando nos avisaron Del relajo Y así a un año Pasó igual en Frankfurt No manches, güey Hay gente loca, güey Neta, qué... ¿Qué nivel eres, bro? Soy nivel... Ni idea, bro ¿Cómo se ve mi nivel, güey? ¿Mapa? Aquí abajo debe decir, ¿no? En mi inventario ¿Quién sabe, bro? No manches, bro Qué loco Venía un morro acá atrás, bro Venía un morro acá atrás A tres días de tener un año ¡Ojo! Gracias por ese apoyito De un año, Tapis Yo siento que tienes más aquí ya Yo siento que tienes más de un año Aquí en el directo, Tapis Y tiene 30 de vida Y tiene 30 de vida ese baboso, güey Tiene 30 de vida Ay, ay, ay Los snipers, güey Tengo 200 de vida, güey Y ese, güey ¿Cómo me va a matar así, chan? Me voy a poner en una cajita Y no voy a salir de ahí, chan Literal Me voy a poner en una cajita Y no voy a salir de ahí Literal, 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 güey Ni lo escucho, güey Para el momento que ya escucho Ya me mató D, D, güey D, 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 D Tengo más, pero me quitó Me quitó días Cuando le di like a la página ¿Quién sabe cuándo van a componer ese bug? De eso Gracias Hola, Tony ¿Cómo estás, Alma? Gracias por estar aquí ¿Cómo estás? No se les olvide que ya está prendida la tabla, eh Exclamación presente Para que les dé Eh, sus pesos Sus pesitos Sus pesitos Sus pesitos ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo, Tony? ¿Cómo andamos, hermano? Saluditos, saluditos, saluditos ¿Qué tal te va? Todo very good Ya extrañaba los buenos chingadazos de los snipers, güey No manches, güey Yo la verdad no sé qué llevar, güey Porque me gusta llevar el sniper Pero a la misma vez también me gusta llevar, este Las boogies y shock, güey No sé qué llevarme Snipazo del día que me vinieron a meter Este fue uno de mis primeros bailes que compré, güey En la cuarta temporada Cuarta o quita temporada, Chan Estaba chido, güey En sus tiempos cuando salió La gente lo hacía con esta skin de dinosaurio Estaba bien, perrón Edgar, ¿cómo estás, hermanito? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te va, bro? ¿Cómo te va? ¿Sólo lleva la shockwave y sniper? ¿No boogies? Ok 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 Sí, güey, la mera neta no sé, güey O sea, me gusta pegar snipazos, güey Pero no me llevo, güey O sea, no me aguanto Me llevo, pero no me aguanto, güey Así de fácil ¿What? Ok, yo lo recargué Digo, ¿esta cosa qué? Suban a los pesos No ha llegado mi zani Ahorita le subo los pesos ¿Cuántos pesos tiene mi zani, güey? ¿Cuántos pesos tiene mi zani? Ah, no lo había aprendido Ah, no lo había aprendido Denle exclamación presente otra vez Güey, no lo había aprendido Mala mía Mala mía, mala mía, mala mía Tapis Alma Ani Rocco Chiquis Abner Diana George Arnold Y Charmy A la bestia, güey Enfermillos, ¿eh? Los enfermillos del directo Ahí está, ahí está, ahí está Perfect, perfect, perfect Ángel, gracias por estar aquí esta mañanita, bro ¿Qué onda yo? Gio, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Hello, hello, hello Recuerda que Ani te estafó con los pesos Ya sé, Ani me estafó con los pesos, güey Ahorita va a llegar y no va a tener ni un peso a mis ani Van a ver, güey Hola, gama, ¿cómo estás, bro? Un saludito, bienvenido, buenos días Hello, hello, hello Buenas, morning To you, my friend Michelle, ¿cómo estás? Humberto, buenos días, bro ¿Cómo estás? No se les olvide que me apoyan mucho compartiendo el directito, bros ¿Va que va? Compartiendo, compartiendo Me apoyan mucho, mucho, mucho Ando enfermillo ¿Y eso? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? Ok, él no vi que agarró, güey ¡Ah! ¿Dónde se metió este vato, Chan? Tiene que estar aquí abajo, güey. Delay tiene que estar aquí abajo. Vamos a echarle la culpa a eso, bros. La partida pasada me petatearon. Porque tenía la música prendida. ¿Saben que el primer tiro hace más daño, Chan? De la Prime. Yo no sabía, güey. Hasta recién. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás, hermanos? Saluditos. Sí, porque Misani llegas, güey. Siempre ya tienes la culpa. Tienes razón. Misani sí. Siempre tiene la culpa. Estoy de acuerdo con eso. Espera, güey. Ahora tengo que cubrirme, güey. Porque freaking snipazos... Me los vienen pegando de todos los ángulos. Si me gasto todos mis pesos. Bajo de posición en la tabla de lealtad. No. No, 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 no. Pero súbele al juego. No se escucha. No se escucha para nada o... O se escucha poco. ¿En serio? No le he cambiado nada, bro. ¿En serio le tengo que subir? A ver. Hello, hello. Si está bajillo, pero pues no sé. Ustedes me dicen si le tengo que subir a... Se escucha muy bajito el juego. ¿En serio? Si no he cambiado nada desde ayer. Ok, ahorita veo, ahorita veo, ahorita veo. Qué raro. Qué súper raro. ¿El juego no se escucha para nada o se escucha muy poquito? ¿Por esto? Ya sé. El gato. No se escucha para nada el juego. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? No, pues si este es el gato, wey. Si te callas, se escucha, pero muy poquito. Ah, ya me dijo que me calle, wey. No, pues yo sí lo escucho bien, wey. ¿Qué podrá hacer? ¿Dónde está el gato? Siento que se tiene que estar así. Y acá, mis audífonos. Pero ahí, a ver. Ustedes me dicen si ahí se compuso. Cámbiate al perro. Ahí viene alguien que me escuchó disparar. Ahí me dicen si se escucha ya el juego. Se va a subir aquí. Ay, esos snipers, wey. Vas a pagar por eso, morro. Vas a pagar por eso, morro. No, 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 no. No way Era de TTV Oh Dios Esa escopeta Ahora se escucha muy fuerte ¿Seguro? Ah, es que porque le subí tantito Ok, le vamos a bajar otra vez Era de TTV Esa escopeta no me gusta para nada Vamos a calar con construcción A ver qué tal me va Si no me va muy bien Me voy a hacer construcción como ayer Siento que no le bajo nada de vida Escucho mis manos Déjame pongo a banear también A banear a los que donan estrellas Gany ha hecho eso Que banea a los que donan estrellas La tóxica Juegale una broma a Annie Dice quítale los pesos ¡Otra! ¿Por qué 3 contra los pesos de Annie también? ¿Dónde está Annie? Mira Annie Annie 2.0 Annie 3.0 ¿Qué les ha hecho Annie, güey? Ya no se pueden juntar con Annie La neta, la neta, la neta, güey Ya no se pueden juntar con Annie Porque O sea Es Música Please Ok, ya empezamos esta partida mal, güey Ya empezamos esta partida mal, Chan ¿Me vendrá siguiendo el otro morro? Es capaz de Qué onda, lo bueno es que Rompió barriles Ya sé Como que estaba distraído Gama, gracias por los 25 Ok Ok, ok Notado, 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 notado Notado, notado Hermano Ok, chato, ok, chato Ok, chato Vamos a trajer de ar, güey Ese grito es súper masculino Dice Me llena de energía a las mañanas Ay, hermano Me robó mi spot, güey Para lutear a ese morro ¿Eso era una escopeta verde? Ok, ¿qué sabor era? Creo que era verde, ¿no? No, sí Tan, tan, tan ¡Hola, bestia! Te hace No, no, no le hace daño Ok, qué bueno, güey Porque tenía miedo Que me disparara La tóxica ¿Cuál es la forma Más rápida De conseguir oro, Chan? La formation Más rápida De juntar oro ¿Alguien sabe? Michael, ¿cómo estás, hermano? Hello, 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 hello Good morning, good morning Vamos, vamos, vamos Están peleando, están peleando Están peleando, están peleando Tengo 600 materiales Y un sueño de ganar una partida De Battle Royale De Fortnite Battle Royale Hay uno ahí arriba Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ok, ya voy a dejar de jugar contigo, bro ¿Cómo me da ese tiro él a mí? ¿Estás corriendo? ¿Dónde sale esto, bros? Por estar jugando con él Por estar jugando con él, Chan ¿Dónde sale esta cosa? Sale ahí luego, luego, ¿no? O sale hasta allá ¡Ah! ¿Qué haces, wey? ¿Por qué? O sea, no tiene sentido Que... Ay, 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 ay Papacito ¿Qué haces, lobo? O sea, no tiene sentido ¿Se queda ahí? No, no, no Esa cosa sí viaja, ¿no? Voy a ver si no está por aquí el myframe, wey Ahí encontré a alguien Eduardo Ventura Eduardo Ventura Te mando 200 estrellitas ¡Ah, pirru! Te invito a un chicle también, jaja ¡Ah, pirru! Gracias Gracias por el chicle Ok, ¿qué necesito? Minis Ok, ok Según... ¿Dónde está este morro? Según dónde está este morro, Chan No se vio ya, ¿verdad? ¡Qué flojera! ¡Qué flojera de morros, wey! Y saben cuál es lo peor Que me están poniendo Contra puros TTBs ahora, wey Excepto este El otro que me snapeó ¿Quién sabe dónde está? Anda escondidito Vamos por las cosas Este myframe Porque me interesan Ojo Tiene escopeta chida para mí ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Ustedes qué opinan, Chan? De que metan un sistema aquí Como Warzone Que si alguien te está apuntando Hacia ti O sea El El lente de su Mira Se ve ¿Les gustaría algo así? O la neta no O la neta no O la neta no Alguien sigue por ahí peleando, Chan ¿Y por qué no marcó? Oh, sí marcó, wey Hasta allá arriba están ¿Ya se van? Estos dos son los mejores del mundo, eh Por cierto Uy, van a pelear Uy, van a pelear ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos dos? No sé si se andan buscando O están corriendo Aquel como que ya va a correr ¡Wow, wow, wow, pollo! ¡Wow, brother! ¡Take it easy, bro! ¡Take it easy! ¿Sí lo siguió? Ahí hay dos Ni uno ni el otro, eh GD El primero sí era streamer, wey Era 12 AM algo ¿Qué? Mr. Marvulus Mr. Marvulus Eduardo Eduardo ¡Ah, pirru! ¿Dónde vas, manito? ¿Dónde vas? Acabas de llegar Un fuerte abrazote Que tengas un hermoso día Me están cazando, wey No puedo agarrar la pizza Y ya está rojo Está en el arbusto, wey Estoy casi seguro De que está en el arbusto Ese, my friend Está para allá Ya está el árbol Bye Bye, bro Bye, bro Bye, bro, bye, bro Angie, ¿cómo estás? Un fuerte abrazote Saluditos A la pistola Por favor, no me snipen 28 28 Espérate, baboso Imagínense que me pegaba Un jecho de ahí, wey Solo imagínenselo, wey Espérate, baboso No te vayas Para allá no era Cómete el pollo Cómete el pollo 12 AM Tone ¡Ojo! ¡Ojo! Ese es un clan De Facebook Creo, ¿no, Chan? ¿Qué rollo, Carlos? ¿Cómo estamos? ¡Saludos, saludos, saludos, saludos No, lobo No, lobo ¿Cuánto le di a este morro, Chan? 60, ¿no? Si fueran ustedes, ¿dónde estuvieran? ¿En el agua? ¿En este arbusto? Este mundo está lleno de posibilidades Se murió Se llama burto Mejor te hubieras puesto bruto ¿Cómo te vas a caer así, hermano? O sea, mínimo que te pegue Mollerazo en la cabeza, bro Un 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 Tumba Mollerazo 2000 Con este Con este francazo, bro Pero ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Wei! ¡Todo está en Skype! ¡Qué pinche miedo! ¡Corre, corre, corre! Sí, los 12 AM Son de De Facebook, sí Vamos a matar a 12 AM ¿Qué? ¿Cómo se llamó? Ya se me olvidó, güey Uh, Wildcat Deja de moverte, bro Lo mataron Uy, ¿Quién mató a quién? Wildcat sigue viva, güey ¡Ah, qué miedo, güey! ¡Qué miedo, chan! Una Wildcat Yo le tengo miedo a las skins así, güey Porque solo un O sea O sea, güey Esos morros para tener esa skin Pagaron como 600 dólares, güey O sea Solo por una skin, güey Ahora imagínense cuánto costará Toda su pinche computadora, güey ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Qué freaking psicópata Que no se quería cubrir, chan! Obvio que traes curas, hermano Traes curas a lo loco Hermano, cayó la ley Mr. McDabs McDabs se llama ¿Quitaron el lado? Sí, quitaron el lado Ya me viste, hermano Yo sé que ya me viste Oh Hola, bistia, güey Hay que tener cuidado con eso Porque si no, my friend Nos mete un mollerazo ¡Chin, chin! Era el último, güey No sabía que era el último No sabía que era el último, chan Buena, 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 buena Una buena boxeadita ahí al final Tengo una wildcard y yo soy remanco Buena No, si era un monstruo ese morro, güey Si era un monstruo ese morro, güey Ves, ahora me veo muy anaranjado, ¿no? No le atino al color, chan No le atino al color, literal Buena, 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 buena ¿Qué hay que hacer? Dice, hay que checar ese PM ¿Ese qué? ¿Ese qué? ¿Me mandaste mensaje? Ok, ¿de qué hablas? ¿O de qué hablas? ¿Me mandaste mensaje privado? ¿Mensaje, mensaje privado? ¿O de qué hablamos, Mr. Gio? No, yo acá no tengo nada ¿De qué hablamos, bro? Hoy sí estás on fire Un poquito, un poquito No me confío, bro Hola, Dianita, ¿cómo estás? Un fuerte abrazote ¿Qué tal te va? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Te toca trabajar? GG, GG, GG Son el chat Buena, 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 buena Let's go, let's go, let's go ¿Cuántas kills creen que nos aventemos esta siguiente partida, chan? A ver, solo en kills Solo en kills ¿Cuántas? ¿Cuántas? O sea, ¿cuántos creen? Ok, tengo una idea ¿El que mataste en Facebook? Ah, no me importa, bro Ah, no me importa Voy a hacer algo, güey Vamos a hacer algo ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? Exclamación Callouts ¿Cómo hago callouts? A ver, voy a hacer una manera para que puedan adivinar, güey Diana Rodríguez Te mando 100 estrellitas ¡Gracias! Diana Un fuerte abrazote Estás trabajando No, hombre Si para eso mandamos a Chiki a trabajar Para que nos saque de pobres ¿Dónde está el settings, güey? No tiene settings ¿Algún tipo de settings esta cosa, güey? Home Commands Custom sound Variables Keywords Exclamación Exclamación jugar ¿Dónde está? Ahí está Queue Ok, exclamación Este va a ser Callout Exclamación Yo digo Todo junto Yo digo Vamos a intentarlo así Daniel Ramírez Flores Te mando 75 estrellitas Exclamación Yo digo Y luego Adivinen ahí mismo Cuántas Kills vamos a tener Exclamación Yo digo Y luego El número de kills Si alguien le adivina Le damos 500 pesos Si adivinan exactamente Cuántas Cuántas kills Exclamación Yo digo Y exactamente Cuántas kills A ver si funcionó Arnold Ahí está Perfecto 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 Si alguien le adivina exactamente Le agrego Esos pesos Diana Rodríguez Te mando 50 estrellitas Diana Gracias Por las estrellitas Un fuerte abrazote Ay Travis ¿Qué está echando ahí Hermano? ¿Qué está echando En mi lugar? Brother Está chido eso ¿No? Está chido No, no, no Nunca lo había pensado antes Pero pues Ya saben que Bad Boost Es un genio Bros Ustedes saben Ustedes saben No es por O sea No es porque sea yo Ni nada Pero pues ese Bad Boost La verdad Es un freaking genio Yo digo espacio Y luego la cantidad De kills ¿Ves qué dicen? Island boy Island boy Just trying to make it ¿Está Luis o no? ¡Fers! ¿Cómo estás? ¡Fers! Bienvenido Es Fernando Wow Fers Se sintió raro Decirte Fernando Mi Fers No sé si eres Fernando O no Tal vez Literalmente Te llamas Fers Nunca sabes Gracias por las estrellitas Yo solo pierdo Las apuestas Bueno pues Ese yo digo No va a costar nada Ese va a ser solo Para interactuar con ustedes Yo solo pierdo En las apuestas Exlamación yo digo Y si le adivinan A cuántas kills Exactamente Les doy pesos Está padre ¿no? Está padre Está padre Esta dinámica ¡Oh! 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 Mandaba esperando Ese What the ¿Qué es eso? Ah Chat Oh my god ¡Oh! ¡Pero solo tiene un tiro! ¡Wey! Ah Interesting Tienes que a fuerzas Seguirlo con spam Wey Si no Ahí quedas Wey Ya vete al lobby ¿Por qué? ¿Ahora qué? ¿Porque ya Ya adivinaste una kill ¿O qué? ¿Ya adivinaste una kill ¿O qué rollo? No me quieren ver Triunfar Me quieren ver Que me maten Pero lo que no saben Es que soy un Island Island boy Just trying to make it Ven pa'ca Pro Ven pa'ca Quiere venir una kill No wey No wey No me gustó Esa frikin escopeta Wey Uno Omar dijo Uno Wey Solo Omar dijo Uno Wey Solo Omar dijo Uno Wey ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está Omar? Oye No está ni acá Wey ¿Dónde está Omar? ¿Te sacaron del top? Ay manito Tienes 8K Vale, vale, vale Empieza de nuevo Empieza de nuevo Exclamación jugar Exclamación jugar Exclamación No, no, no Exclamación yo digo No wey Esa escopeta ¿Quién sabe? Esa escopeta ¿Quién sabe? Un peso se ganó Se están yendo muchas Esa es trampa No se vale Está bien No tiene muchos pesos No hay problema No hay muchos besos No hay muchos besos No tiene muchos pesos No hay problema No brother No, 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 no Buena, 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 buena Buena, 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 buena Yo digo 13, 9 A la pizia Es que me están poniendo números altos ¿Quién cree que soy? ¿Quién cree que soy? Ok, ok Tengo una idea ¿Qué voy a hacer esta partida? Esta partida voy a agarrar llave Voy a bajar a la bóveda Y de ahí voy a Por las boogies Ángel Ya estás en la fallera ¿Qué rollo? ¿Ya vives ahí o no? Güey, qué loco, güey Qué loco Para los que no saben, güey Les quiero contar el chisme, güey Porque pues está Se me hace increíble Anoche les conté a los mods, güey Les mandé un mensaje rapidito Pero Ángel Aquí en el chat, güey Alguien llegó a su trabajo Ayer En la tarde Ya que él había salido Porque está primer turno Y segundo turno Y le dispararon a una morra, güey Mi pareja, güey Me dijo Que el vato Estaba obsesionada Con esta morra Y básicamente Si él no la podía tener Nadie la podía tener No sé Si es puro chisme O O es verdad, güey Pero es lo que Ella me dijo Luego El morro se metió O sea No lo encontraban Pero según se metió Como pues ahí Al pasto Junto a la fábrica Donde trabajan Se metió Y pues Por ahí se metió Un tiro Para que no lo agarraran Si, ya estoy en la fallera Oh, va Qué chido Qué chido, bro Es una escopeta Es una escopeta lo que tenía Sí, güey Pero quién sabe Dónde la agarró Ese morro, güey No, no digas eso, Luis Manito No digas eso, güey Neta, güey No, 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 no No manches Es como unas novelas Es como unas novelas, güey O sea Imagínense, güey Qué Loco, güey No, 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 güey Sentí feíto Cuando dijiste eso, Luis No digas eso, carnalito La verdad, bro No, 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 no No me mentes No manches Está pesado el caso, güey Está pesado Pero La muchacha No sé si sobrevivió Porque el artículo Dijo que la llevaron Al hospital Pero quién sabe Si vivió o no Que tengan excelente día todos Paco Que tengas un hermoso día Brother Gracias por estar aquí un ratito Ok Ya sé qué voy a hacer Para conseguir Oh, no Porque el bot La vende, güey La escopeta Ya me acordé El bot vende la escopeta Simplemente tengo que Comprársela a él Tengo que sobrevivir Aquí al principio Conseguir una llave Hola, Maximiliano ¿Cómo estás? Mira Ya me tiraron Esa escopeta, Chan Hermano My friend ¿De Gref? No, no es Gref Pensé que era Gref, güey Ah, mira Aquí está una Perfecto Ahora no tengo que comprarla Ya tengo hasta Llave para la bóveda Porque soy un Island boy Estaba bromeando No, manito No, 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 güey Pinche Luis, ¿verdad, güey? Yo sentí feíto, güey Cuando leí eso de Luis, güey No digas eso ni bromeando No digas eso ni bromeando, bonito Porque soy un Island boy Llame, güey Pinche Island, güey Nada más me vino a pegar esa ¿Quién murió? Y si murió Sería Y si murió Sería por muerte natural, ¿no? No, o sea, él o ella Si ella muere ¿Fue por Causa natural? No, güey Pues le pegaron un tiro ¿Cómo que Causa natural? Le disparó el vato, güey Hermano I know you're here Where are you? Oh No, güey Ese era mi kill, bro Según tú Te ibas a ir Según tú Ya viene el siguiente Next Ya viene el next, my friend Allá va Vamos por las cosas de este morro Ya me regañaron Sorry, Chad Naturalmente te mueres un tiro Te odio, güey Sabía que ibas a salir Con algo así, güey Sabía que algo Se iban a decir, güey Naturalmente No, ¿sabes qué? Me imaginé Ibas a decir Pues Todo en esta tierra Pues Sale de Pues de la tierra, ¿no? Es todo natural Hicieron la bala Hicieron la bala de De materiales orgánicos Están bien enfermos, güey Están bien enfermos, güey No les voy a mentir La neta, como hay gente que se asociena por otra persona Dice que hasta llegan a hacerle daño Que hasta llegan a hacerle daño No, güey Dice Hay que dar más atención a la salud mental de personas Sí Sí, 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 sí Es que, o sea Yo siento que están bien O sea, esas personas están bien Pero No se dan cuenta De qué tan dependientes están de Pues de otra persona A ver, estas cosas las voy a tirar Bueno, me van a poner a bailar a mí Esas personas están completamente bien Viven una vida normal Una, pues Vida saludable, güey Hasta el punto donde una de la pareja O alguien de la pareja No Pues deciden no estar más ahí Es cuando, pues Empiezan a romperse mentalmente, güey Y, pues, ahí es donde tienen que ir a terapia Y todo ese rollo, bro Porque, pues, si dejas que Que te absorba El caso, pues Puedes Puedes llegar a hacer algo así Que me están cazando Yo tengo que empezar a tomar Contratos también, güey ¿Puedes agarrar mi sniper Y soltar esa cachinada, por favor? ¿Están capaces de hacer algo? Dice, está muy mal en su cabeza Si es que están capaces Sí Sí, sí, sí Están mal Sí Pues, pues, pues Sí, 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 sí Pues, sí, 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 sí Porque es un island boy Hello, my friend How are you? Nah Me da risa que rompe las cosas, güey ¿Cuánto daño era esta escopeta, güey? Oh ¡160, güey! ¡Hace más esta, güey! ¿Sí se subió de nivel? Eso es recién, güey ¡Ah, lo dispararon atrás, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suelte! ¡Suelte, salte! Ok, ok Todo fuertemente calculado Me metí a su caja 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 De ese morro Ok, ¿quién solté? Mi sniper Nice, azul Más boogies ¡Hola, pizia! Anónimo, por cierto Ya llegué otra vez Diosito Hola, soy yo otra vez ¡Ey! ¿Se adivinaron esas? ¿Se adivinaron esas? Este Ya es morada ¡Ale, pizia! Se bajó Se bajó ¿La corona la agarró? Déjame curo, bro Porque Está muy crazy Johnny La gente está muy loca What up? ¡Johnny! La gente está muy loca What up ¿Han escuchado esa canción? ¿O solo soy yo el rarito? ¿Han escuchado esa canción? No touch 3, 2, 1 Soy el mejor del mundo Cambié de mente Cambié de opinión No soy el mejor del mundo Ni cerca Este tiro se supone Que le debió de verdad El vato lo esquivó Como con ultra instinto Qué bueno que No tenía yo nada recargado Qué bueno que se fueron Johnny La gente está muy loca What up? ¿Dónde está la zona? ¡Ale, pizia! ¿What? Y se está moviendo Ey Si pusieron Yo digo Esta partida Para ver cuántas kills No vi 500, eh 500 pesos Al que adivina exactamente Cuántas kills Me llevo cada partida A la pizia Omar El Omar apenas le doy pesos Y ya los está apostando Ya no te voy a dar más besos Johnny La gente Está muy loca What up? Me da miedo Quedarme parado Por cualquier momento We Literal Me da miedo We Porque pues Con los snipers Ahora Les gustaría Que el carro Se pudiera manejar Solito Chan Para que te puedas Tirar los med Esquisitos de desarrollo En el pasajero Oño Oño Si Vas a dar veces Que están de conga Por ahora Ojo No quiere nada El my friend Vamos a la siguiente Zona de una Ah Genio Eres un genius My friend No es un Tesla Jajajaja A ver Que hicieran una colaboración Que en Tesla Y si se pudiera hacer eso We Que cuando Lo manejas O sea Le puedes poner Un botón Y que se maneje solito Si o no Solo que siga Que siga El camino No estuviera mal No estuviera mal Esa colaboración No estuviera mal Ok Mi escopeta Ya es morada Moredation Moriduski Esta partida La siento Media sudadilla Vamos a meternos Un poco más A la zona Faltan Seis personas Faltan Seis Personitas Ni siquiera Nos juleamos De madera Hay alguien Acá De este lado Disparando Gracias por esta Compartida Heidi Muchísimas gracias Thank you Thank you Thank you Johnny La gente Está muy loca What the Ay mojo Está muy lejos Que era mojo ¿Dónde venían? ¿Dónde venían? Cuidado con las patrullas Cuidado con las patrullas Gracias hermano El fastidioso Le dicen al Bad Se morro es un sudadillo Así que Hola bro ¿Cómo estás? Ya que el voto Lo mató Lo mató Ya 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 lo mató A la lobby Si tiene Bengala Ya valí Ahí están los dos Es un lobo Mi amigo ¿Dónde estás? ¿Cuántas kills dijeron todos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dijo 9 A ver César Solo César, ¿no? Creo que solo fue César Ok, 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 ok Perfecto, perfecto Ahorita los vamos a diferenciar de la partida pasada también, güey Pero solo César dijo 9 Perfecto, 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 perfecto Let's go, let's go, let's go Nice, 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 nice Vamos a darle sus pesitos Vamos a darle sus pesitos 500 pesitos for you Vale, espérense No lo pongan la siguiente todavía Dejen limpio esta tabla Ahí está Exclamación yo digo ¿Y cuántas kills piensan que nos llevamos esta siguiente partida? Perfecto, 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 perfecto ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Cómo estamos? Buenos días Gracias por esta compartida, Rocco Gracias, gracias, gracias No se les olvide dejar sus reactositas también Su like, me encanta Me apoyan mucho, 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 mucho Va, que va, va, que va Yo digo 0 Ah, perro Ah, perro ¿Has notado que Facebook me está ayudando con el alcance? Sí, bro, ya ni me importa eso, bro Ya ni me importa eso, bro Ya ni me importa eso, bro La neta, la neta, la neta Yo vengo, hago mi pequeño directito Y ya Y ya, y ya, y ya, y ya Un segundito, Chan Let's go, ¿qué rollo? George, ¿cómo estás, George? ¿Quién no me metió en la siguiente partida? Ay, no, qué flojera, qué flojera, qué flojera ¿Qué hace el mojo, güey? Está jugando solo, güey Ah, ¿saben qué hicimos ayer? Estuvo chido Random Duo, güey Random Duo, modo construcción, está Da flojera Pero vamos a jugar 0 construcción Y vamos a jugar Random Duo, vale Ya gané 2 con construcción, güey Ya nos fue mejor que ayer Literal, ayer me dieron una salta arrastrada en construcción Ahora nos fue un poco better Better, 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 better Better, 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 better Rocco ¿Qué onda, manito? ¿Cómo estás? Puras apuestas con el Rocco, eh ¿Está lo rindos en el stream? Ah, no sé, bro César, ¿cómo estás? Saluditos Con lo rindos no he jugado mucho, bro De vez en cuando juego con lo rindos La niñita, la niñita No, dice Annie, es la que mantiene el stream Vivo Tapis Mi teacher es la número One ¿Eh? ¿Eso qué tiene que ver con el alcance Gamma? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Excuse me, bad ¿Sabes qué? Fue lo chistoso que hace rato yo iba a poder Uncha Kills Y se mandó con uno el mensaje Te odio, güey Te odio, te odio, te odio, güey No, 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 no Te pasaste de lanza Voy a poner que si alguien Si alguien adivina más de una vez No, no gana, eh Así que nada más adivinen una Ya pusieron la de esta, ¿va? Yo digo 12 personas están adivinando ahí Goops Cuts Estos morros se llaman Goops Cuts Goops Cuts Fuerza para Cuba y Florida Andan pasando mal Neta de verillitas, manito No sé si alguien viva por esos rumbos Pero pues con estas tormentas, San Cuídense mucho, bro Cuídense, cuídense mucho Ayer jugué en trío Gané la partida con 13 kills Y mi equipo 1 y 0 Muriendo a la mitad de la partida ¿Qué pasa, güey? Hola Hola, hola ¿Hablas español? Sí, dímelo ¿Cómo estás? Ahí, güey, qué gueta ¿Español cómo? ¿De dónde eres? Yo soy de México ¿Tú? Oh, mexicano No, bueno, yo vivo en Miami Pero soy cubano Oh, va, va, va Qué bueno ¿Qué tal las tormentas ahorita, hermano? Bueno, está lloviendo aquí con cojones Sí, me imagino, me imagino ¿Por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? No ha parado ¿Es otro? Es mi, my friend Está bien, ¿no? Ah, creo Sí Sí, sí, sí Se fueron los que cayeron aquí Se fue a un tiro ese men, chat ¡Ya ven, chat! Siempre tiene que preguntar Si alguien habla español Ok, qué bueno que regresó El Ranger, shit ¿Te gusta? Ay, no, bro Ahorita lo intenté No hace, no hace mucho daño No 160 el morado en la cabeza Y solo tiene un tiro Tienes que recargarlo Bueno, bueno Tienes razón Lo nerfearon Yeah, ya, ya Lo nerfearon Antes estaba mucho mejor Yeah, yeah, yeah Yo tengo que chequear Si me dejas ir Pa' atrás y pa'lante Porque si te dejas ir Pa' atrás y pa'lante Usalo como un sniper casa Ajá Yeah, yeah, yeah A lo mejor me lo dejaron Pero, yeah A mí me encanta Pero si es tan mal No quiero usarlo Yo lo probé Un morado Y solo hacía 160 En la cabeza No, yeah Todavía Todavía hay Al Yeah, no puedes No puedes ir pa' atrás y pa'lante Porque te pone un delay No, yeah That sucks Yeah, then you can't Habla A ver, chat ¿Qué da? ¿Qué da aquí? Ya, ve, ve, ve ¿Arriba? Vamos a la pat Allá hay gente Un bot, mira Se lo robé Se lo robé No, vamos a volar Ahí está Broken Este hombre está abajo Buena Uy, tenía corona Hermano Tiene corona En En Good stuff Yeah, yeah Ok No, arriba Up top of hill Ok, ok He's in the bush Yeah He's in the bush I'm not gonna mess with that Ok Yeah, I'm not gonna mess with that He's not missing either Habla bien bonito Eres el inglés, Chad Este morro Yo lo veo, yo lo veo He's 50 He's got no shields No, no, no Es bueno, es bueno, es bueno He's got no shields He's got no shields He's got no shields Ok Nice Oh Pueden tirar a vault Dale I'm getting hit hard From somewhere else Yeah, yo también Yo por eso voy a meter Ven, ven, ven Hay curas acá abajo ¿Puedes llegar? Eh, creo que sí No, no, no He's on me El problema es que no tengo a SMG Ok, ok, ok Voy, 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 voy Él está arriba de mí ahora Oh, no Eran dos equipos Maté uno ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí En la entrada En la entrada ¿Está adentro o no? Sí, 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 sí Oh, veo Está adentro, está adentro, está adentro Chat Ah, bro Le tiré Ah ¡Le disparó al vault, wey! Le disparó al vault, wey Por eso lo mataron ¡Chan! Lo mataron porque le disparó al vault, hermanos ¡Holy moly! ¡Holy moly, wey! ¿Saben qué pasó, wey? La prime a mí no me disparó Al momento de que ese morro entró a la bóveda Mi prime no disparó, wey Ahorita la única escopeta buena para mí Es la automática La nueva Literalmente Es la única escopeta que yo confío ahorita Las otras valen Absolutamente Oh Absolutamente Oh, oh ¡Ey! ¿Cuántas kills tuve, por cierto? Chat ¿Le seguimos jugando con él? ¿Le seguimos con él, no? Hablaba español Era gracioso Era respetuoso Ahorita vamos a ver si me invita Vamos a ver Era respetuoso Era bueno Tenía buen micrófono Va, va, va Si me invita Le seguimos con él Ahí está Lo cancelé Lo cancelé Solo para ver si me invitaba Buena onda Ajá, exactamente 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 Ok, él ya entró Pero ya lo tenemos en nuestra lista de amigos Cualquier cosa ¿Quién está afuera de mi casa? Con una apodadora ¿Quién está afuera de mi casa? Con una apodadora Bro, es mi vecino, güey ¿Por qué me está apodando, güey? ¿Por qué me está apodando a mi vecino, güey? ¡No, güey! ¿Por qué me está apodando? Hola, Ariel ¿Cómo estás? Me da pena, güey Me da pena Que me esté apodando Echando a machín Sí, sí, sí Jelo, jelo, jelo Aquí estoy, aquí estoy Ah, ahorita le hablo Ahorita le hablo Hello, hello ¿Me escuchas? Hello, hello No me escucha, chat No sé por qué ¿Se fue? Te oigo, te oigo Hello No me deja hablar en el lobby Hello, 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 hello Chat, güey ¿Para cobrarte? No, güey La cosa, Luis Es que él no me cobra, güey Ahora sí Hello, hello, hello No Ahorita que entremos Hello, 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 hello Hello ¿Por qué? No me Deja Oh ¡Oder! ¡Eso es que chino! Si me estás hablando por chat Yo tengo el chat apagado Yo lo abro ahora Ok, perfecto Claro Perfect, perfect, perfect Güey, no, güey Es que la cosa es que él no me Dice A él le dio pena ver Tú ser grande No, o sea Lo acabo de Tu vecino algo quiere No, güey No, 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 no Oh, ¿no lo metió a él? ¿Vas a invitar? No, no voy a invitar No, no voy a invitar hoy, brother Ah Hello Hello, hello Hello, hello, hello Hello, hello, ¿me escuchas? Hello, 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 ¿me escuchas? Sí, sí, te oigo Ok, en la lobby no puedo hablar Voy a regresar, ¿ok? Pero tenemos que esperar hasta entrar Ya, ya, ya Ya voy para atrás Pero solo te aviso En la lobby no puedo hablar, ¿ok? Tenemos que esperar hasta estar en juego No sé si me escucho o no Ahora sí Vamos a ver ¡Soy eres de México! ¿Me escuchas? ¡Tengo que cambiar! ¡Soy, espérame! Ok Hello, 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 hello Ok, tengo que ponerle voice activation aquí en el lobby Porque no me deja hablar Eh, con Pushy Talk Ya, ahí está, ahí está bien, ahí está bien Sí, 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 soy de México, brother Vivo en... Vivo en Indiana Pero soy de México Ah, nice, nice, nice Sí, sí, sí Indiana, ¿es que? Central Sí, sí, no, es... Eastern Oh, es también Eastern Sí, sí, sí Ay, está bien Ok, ahora sí, ahora sí Qué breve Dice Uriel Dice Uriel Ya dijo que no me iba a invitar No, güey, ya encontré tu reemplazo, güey Ya encontré tu reemplazo, güey En un random duo, güey Ya ven por qué juego random duo, güey Porque conocemos a gente que dice así De la nada, güey ¡Un cubano! Encontramos a un cubano Pero él creció en Cuba Chat Porque su inglés está bien bonito No se puso un pushy talk ¡Cállate, güey! ¡Cállate! Don't save Qué pena, güey Qué pena hubiera sido No, pero usualmente veo Este... Arnold Si mi bocina se está moviendo o no Perfect, perfecto Sí, 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 ya te escucho Ok, ok No, disculpa Que estaba en el teléfono ahí No, no, no Está bien ¿Qué edad tienes, bro? Yo sé Soy un viejo, bro Soy un viejo Tienes... ¿39? ¿En serio? 39 ¿En serio, man? Te escuchas bien, bebé Me debes ver Me debes ver Porque soy... Soy un bebé Tienes que un bebé Pero soy un viejo Tiene uno ahí Arriba de así Ok, ok Está bien No, no, no Cruzó, cruzó, cruzó ¡39, chat! Reset de killcam Ok, un segundito Un segundito Ven por los barriles Vengo Ok, ok Un segundito, chat Un segundito Ok Ok, ahí está Exclamación yo digo ¿Y cuántas kills, chat? ¿Cuántas kills creen que nos aventamos En esta partida? Listo Ah, yo farmeando, bebé Como menso Yo farmeando ¿Cuánto tiempo llevas jugando, bro? Yo Yo Bro Hace Yo empecé cuando el juego empezó Oh, sí Wow Hace mucho tiempo Pero me fui Porque todo el mundo se fue Del juego Todo el mundo regresó Con los zero builds Y regresaste ahorita con los zero builds Compartir con la gente Con la gente De los niños Esto que hacen Sí, bro Yo ahorita Acabo de ganar dos partidas De drop Pero, o sea Me costó Uff Uff, uff, uff Pero usted Usted juega Competitivamente No Solo Normal Ah Sí, no Pero pues aún así Pero es muy Muy, muy, muy Difícil ya competir Con Con construcciones No Los muchachos Estos son De madre Y son Y son como De 13 años Algo así Sí, bro Sí, sí ¿Hay una persona aquí? Ok, ok Hola Maximiliano ¿Cómo estás? Ok, voy Márcamelo Perfect Ya lo vi Uno arriba Y uno abajo Estoy en el medio Tú estás en el medio También Soy el mejor del mundo ¿Vieron esos tiros? What the? Voy a bajar Para ayudar Está aquí atrás Está uno aquí Ok Ok My game running like ass Todavía tiene dos atrás de ti Ten cuidado No No venga para acá Oh my god Es el mismo Es el mismo Es el mismo Es el sniper Es el mismo 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 Ya tengo la tarjeta, chas, lo voy a revivir ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El bar la usa para ver, se lo dice ¡Cállese! ¡No diga los secretos, oiga! ¡Cállese! ¡No diga los secretos, oiga! Ok, todo bien, todo bien Yo digo, hey, exhalación, yo digo, eh, exhalación, yo digo Recuerden que le doy 500 pesos al que adivine exactamente cuántos kills los va a vivir ¿Cuántos años tú has vivido aquí? Mucho Yo he vivido, sí, ah... ¿La vida entera o no? Sí, no, no la vida entera, pero llegué en el 2005 Uy, te dejé Uno atrás Y apiapiap Y todavía tiene armor Tienes uno arriba tirándote también Márcalo, márcalo, márcalo más Aquí adentro, aquí adentro Buena Llegué para morirme otra vez ¿Qué es eso? Nos trajeron loot Solo nos trajeron loot Nice Yo digo que eres manca A ver, perro, ¿dónde estás? A ver si puedo coger algo ahí ¿Qué tú estás usando ahora? ¿El prime? ¿O no? Ah, ahorita traigo la lever Pero me gusta... Ya, mira, ten Yo voy por la automática, me gusta más la nueva La que la vende este bot aquí Esta es mucho mejor porque la puedes subir de nivel Sniper chat no más me falta, ¿no? ¿Hay sniper normal? ¿Hay sniper normal? No, ¿verdad? Nadie tiene un freaking sniper normal, chat Nadie, 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 nadie tiene un sniper normal Ajá Todas las ranas, ¿qué onda? Todas las ranuskis, qué rojo El bottle, güey, ¿es un rato? Si pude subir de nivel la escopeta con este bot Vamos a brincarle a alguien, si quieres Ok Tú estás fajando No, estoy disparando al bot Para subir la escopeta de nivel No, la única razón que yo tengo el Spider Girl esta es porque Yo hice AFK en creatives ¿En serio? Yo no tengo tiempo, yo tengo 3 niños man ¿Cómo yo voy a tener tiempo a hacer todo esto? Yo no sabía que se podía hacer eso Ya lo compusieron, no se puede hacer No, por 3 horas puedes coger como full XP ¿En serio? Yo lo voy a intentar hoy Yo no sé si es legal No, no importa bro Si no se pudiera, entonces ya lo hubieran compuesto Yo también tengo 3 niños y sigo jugando así Pero que nivel eres we Voy patiador O sea, él está diciendo que es mejor que tú, we Casi, casi lo escuché decir Soy mejor que Omar Castrejón, we Casi, casi, we No, no lo escuchaste, we Como que lo dijo así Tengo 3 hijos, soy mejor que Omar Castrejón Algo así dijo, we ¿Verdad chat? Ustedes también lo escucharon, ¿verdad? Que Omar acá se está comparando Con un dios De Fortnite, vato royal O sea, él simplemente tiene 10.000 IQ Y nosotros somos unos novatos, we O sea, me duplica el nivel O sea, me duplica el nivel Hay otro que hay aquí arriba, yo lo puedo cargar Perfecto Wey, mi vecino me está podando, we Me da pena, we Ah, juego Ya, juego mitad y mitad Mira, aquí hay alguien Ya, juego mitad y mitad Oh, no, wey Lo mata, lo mata, tiene que acercarse Viene por mí, no, wey Let's go No puedo creer, estaban hambrientos Ya sé ¿Qué nivel eres? Yo soy nivel 43 Yo te quería mal, ¿eh? Ya sé Chat, no puedo creer que ese hambriento venía por mí El tiburón se tragó todo, we El tiburón se tragó todo, we Ah, ya, creo que sí Uh oh, creo que no, chat Ok, dejen, pienso cómo le voy a hacer aquí, we 17, 18, 19 En la bóveda tiene que haber algo, ¿no? Y cuando salió eso, inmediatamente todo el mundo del trabajo dijo Que regrese No, 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 no A mí lo más, lo más, lo más, lo más, lo más, lo más divertido es El tiburón El tiburón Sí, sí, sí Es como que es rápido, pero el building ese me mata El camión de slur, ¿cuál camión de slur? Para tu lado Yo tengo un keg, si necesitas Ah, no, estoy bien de escudo El carro Estoy lejos Oh, ya vi, ya vi Ah, ahí vengo Corre, corre, corre Es un chico, un chico, un chico Ok Márcalo Él está en mí No, we Tienes spray Yup, yup, yup Ah, no me deja levantar mis... Güey, casi me pegó ¿Vieron eso, güey? Casi me pongo a bailar solito, güey Casi me pongo a bailar yo solito, güey Casi me pongo a bailar yo solito, güey Ahí hay alguien Sí, lo veo, él está dentro Ok, márcalo Ahí mismo, en ese edificio Sí, ahí me meto, justo ahí Él está abajo Ahora abajo Ahí está abajo Ahora abajo Él está en un golpe Él está abajo ¡No! ¿Estás bien? Ya, tengo el otro acá Sí, estás bien Sí, bien Sí, tú estás bien, güey Jajaja ¡Holy! ¡Charge! Un spray necesito Yo vi un spray por aquí, pero no sé... Tengo... tengo spray Oh, tengo medky, tengo medky de aquí para ti Yo tengo un Keggy Buena, buena, buena Un Keggy, dice Viene gente, viene gente, creo Para mí el prime es... es lo... El mejor El máximo Sí Para mí, para mí, ahora Porque el primer shot ese sí es duro Esta, cuando la... ahorita la... la... la escopeta automática que compré Ya la tengo morada Y dispara como 110 rápido Al cuerpo, o sea, al cuerpo también Y como 150 a la cabeza si te acercas Ya, 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 el nuevo Oh, ¿verdad? Ya, 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 ya Sniper a la izquierda ¿Y uno aquí en el agua? ¿En el agua? Oh, ya los vi, ya los vi Voy por ellos Venga, ya, ya, ya Nooo, wey Oh, 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 oh Bien, lo tengo Cuidado, cuidado, cuidado El otro equipo Ellos no saben donde estoy Tómate tu tiempo, tómate tu tiempo Ya, ok, ya les están disparando, creo Ya, ya están peleando, ya están peleando Ven, 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 ven Perfecto Perfecto Oh, no, ese es otro equipo Güey, ¿yo por qué? Ok, tengo 5 segundos Oh, mierda, detrás de mí Yeah, tengo shockwave, tengo shockwave aquí Saca la puerta Vete de aquí, vete de aquí con esa Demedro Nooo Ay, es el mismo que me mató Fuck No, 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 está bien, está bien Güey, él sí lo revivieron, güey Sí, 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 dale, dale Dale, dale, dale Bro, a él sí lo revivieron Déjame ponerte unos choncos, estoy aquí en cuero en la casa Va, va, va Nah, güey ¿Cómo es posible que alguien pueda jugar así nada más en pelotas, chon? ¿Cuántas kills? Oye, de veras ¿Cuántas kills me llevé? ¿Alguien vio? ¿Alguien vio, alguien vio o no? No le quiero quitar listo, güey. Omar dice, te quedaste en 8 kills. A ver. No te creo, güey, porque tú has de haber dicho 8 kills. ¿Cuántas dijo? No, Omar dijo 11. ¿Nadie dijo 8? ¡Oh! ¿César? ¿Que se la llevó César otra vez? ¡George dijo 5! Yo tenía más de 5. Ahora sí, con pantalones, ahora estamos hablando. Es que tenías frío. Fueron 11, dice... Sí. ¿Dije George? ¿Qué dije de George, güey? Algo dije de George. Ahora él está pensando. ¿Cómo madres sabe mi nombre, güey? Ok, voy a limpiar, güey. Alguien me dice, güey. Alguien me dice. No me mientan, ¿eh? No me mientan, no me mientan. Voy a limpiarlos, dale. Esta es otra partida ya. Ok, vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, ¿quieres ir a Tilted? Vamos a Tilted, si quieres. Gamaliel León te mando 25 estrellitas. Ya revisé, quedaste en 8. Entonces sí, César. César ganó. Ese es mentiroso, güey. Ya, 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 ya. Ahora Tilted, ahora Tilted. Estos cientos están los locos. Los locos viven en Tilted. Tilted. Ya, ya, ya. Bochito. Quiero que me agarren desprevenido, güey. Mejor si compramos escudo. Yo me llamo George. Me llamaste por nombre, ¿eh? No, no, no. Un amigo le estaba hablando, bro. También te llamas George. Oh, ¿tú te llamas George también? No, no, no. Le estaba hablando a un amigo, George. Un amigo mío. Ah, ok. No, no, estaba en el teléfono. Sí, sí, sí. Y te llamas George también, tú. No, qué gracioso. En Miami hay muchos George también. Sí. Ah, hay muchos cubanos en Indiana. ¿Para que lo sepan? En Indiana, sí. Ya acá no he conocido muchos cubanos. Ah, ¿por qué ustedes se esconden? Te lo me engano. No, estoy jodiendo, estoy jodiendo. Les caemos mal, bro. Ya vi. No, 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 no. Oh, shit. Voy contigo. Uno es para abajo. El otro es aquí. El otro es para abajo. El otro es team. Ok, es otro equipo. Ya, ya, ya. Nice. 183. Oh, qué. 10, 10 minis. ¡Jorge! Ahí te di minis, ahí te di minis. Yo vi minis por ahí. Ya, yo te di aquí adentro. En la puerta, en la puerta, en la puerta. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! A los que no les caemos mal, dice. Ellos siempre han dicho que eso. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe, bro? Tal vez olemos raro, bro. Déjame poner esto aquí. Sorry, bro. Tal vez... Estoy tratando de... ¿Hay gente? Estoy tratando de ponerme... Oh, ya voy, ya voy. Están al lado, no te preocupes. Pero sí están aquí. Ahí es donde estás. Están arriba de esto, creo. ¿Broken? Se van, se van. Evita el miedo. Ese está cayendo 90, chan. Dos, dos, dos. ¡Recarga! Está subiendo de nivel. Está subiendo de nivel la freaking escopeta sin... ¡Hermano! ¿Dónde estáis? Era otro equipo. Era otro equipo, yeah. Súbete al carro, súbete al carro, súbete al carro ahí. ¡Era otro equipo! Yo tengo uno nocta allá atrás, pero lo está reviviendo. No puedo creer que la freaking escopeta se puso a subir... Ahí, 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 ya lo viste. No tiene vida uno. Nice, nice, nice. Ese también estaba abajo. ¡Nice! No puedo creer. Sí. No puedo creer que la escopeta se puso... Sigue siendo mala la escopeta. No, bro. La escopeta está perfecta, bro. Pero, o sea, se puso a subir de nivel a media pelea, bro. Resucitarte por algún lugar por aquí. Yo no puedo agarrar esta mierda solo. Llevame mi escopeta. Tira los cowcatchers. ¿Cuál es el chrome? Ya, ya, ya. El azul. Ahí tienes el Ferrari también. Ya, ya, ya. ¿Dónde está, Chad? ¿Ahí? Ah, pero le gusta esa escopeta. Es la primera vez que me hace eso, la escopeta esa. Es la primera vez, Misani. Ah, no jodas. Tienes shockwave, tienes shockwave, tienes shockwave. Tranquil, tranquil, tranquil. ¡Bájate! 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 Slide. ¿Cómo se sube de nivel la escopeta? Haciéndole daño a otra gente, sube de nivel la escopeta, bro. Haciéndole daño a otra gente, sube de nivel la escopeta. Así de fácil. ¿Qué era tu dúo que está jugando a la mañana con tres hijos, duro? ¿Qué hará de trabajo en Florida? Tal vez ahorita no están trabajando por la tormenta. Tal vez es una posibilidad. En SMG un medio y todos los slurps están aquí. Todos los slurps... Ok. Ya veo, ya veo. Los barrigles. Hay minis aquí. ¿Me das balas? Ya. Oye, coge half the shoddy también. No tienes uno todavía, pero... Ya, 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 me trajiste una. ¿Blobs? ¿Blobs? Ok, veo, veo, veo. No, 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 hay blobs aquí. Ya, 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 ya. Está, 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 está. Está, 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 está. Uno de ellos. Buen trabajo. ¡Peguenme un headshot! ¡Le reto que me peguen un headshot! Ah, no, vi que estaba rezzing. Empezando a correr stop. No, 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 no. ¿Hay minis aquí? ¿Está bien? Ah, pensé que estaba atorado, chan. Eh, tírate el Chrome Splash. Te cura de uno en uno. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Te va curando ya, 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 ya. Entiendo lo que tú dices, entiendo lo que tú dices. Yo no sabía eso. Sí, sí, sí. También los carros. Si te rompen una llanta, le tiras un Chrome y se pone a reparar. ¿Adivinen los kills? No, esta partida tal vez. Ok, eso es, eso es cool. No sabía eso. ¿Pero tú entiendes inglés o no? Sí, 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 sí. ¿Pero tú no estás tirando a alguien? Muerto, muerto, muerto. Algún día le diremos, chan. Algún día le diremos. Algún día le diremos, chan. Ya casi tenemos esta cosa al siguiente nivel, chan. Hay un medio aquí. Ok, ok, perfecto. Güey, no puedo creer que el vecino me está podando, güey. No puedo creer. No, 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 está bien. Yo tengo uno, solo me falta 20. No me lo quiero gastar. Vamos a la bóveda. Va a haber buenas cosas ahí. ¿Qué es una bóveda? ¿Qué es eso? La vault. Oh, el vault, ok. Oye, pero... Creo que mi inglés está feo, chan. Vamos a ver. Oh, mierda, ¿de dónde viene? Oh, joder. Se llama guacamole. Ah, mira, este tipo tiene el blue chrome. ¿Ese sí es bueno, no? Sí, 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 sí. ¿El AR o shotgun? El shoddy. Ok, pero ya está bueno. ¿El AR no bien? El AR solo el mítico es bueno. El mítico. Ah, ok. Recuerda que la shoddy es automática, ¿eh? ¿Tú hablas bien en inglés? Ah, más o menos. Bueno, más que menos. Ah, andale. Chal, ya nos escobrieron, chal. Eh, ¿en el agua? No, en el agua no. Aquí afuera. Ok, ok, ok. Vengo, 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 vengo. Están, están fighting otra persona. Y un blob up here, to my right. No voy a empujar. Voy a esperarte. Más que menos, dice. Eres un moco. Eres un moco todo, güey. A mí no me andes insultando así, Annie. ¿Qué pasó? Che, falta de respeto. Ya mucha confiancita tú, ¿no? Estábamos bien felices. Estábamos bien felices, güey. Sin que nos ande insultando, mi Zanny, güey. Y nos viene a insultar lo primero que llega, güey. Ven, 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 ven. Somos casi hermanos, ¿no? Yo creo, güey. Yo creo, yo creo. Estamos bien, estamos bien, también. Ahí tiene este... Eso para curarte. Y medkit. Está bien. Vamos a salvarlo. Casi siempre hay shockwills aquí, ¿no? Es como la cuarta vez que encuentro ahí shockwills arriba de ese carro, chan. No, usted, usted juega esto. Demasiado. No, demasiado, no. Juegas más que yo, que le vamos a decir eso. No te voy a decir demasiado. Si usted, si tú haces esto y estás haciendo dinero, ¿quién se importa? Ándale. Ok, la gente, they stream and stuff on the screen. Él sabe, chan, él sabe. La gente hace stream, dice. Sí, sí, estás bien. Ok, ahí había uno. No sé de dónde se fue. Hasta ahora ya van siete. ¿Quién ya perdió, güey? ¿Quién ya perdió? A ver. Recuerden que si tienen dobles, quedan descalificados, ¿eh? Oh, yo tenía halves. Tírate esos espaces. Ah, verdad. Allá tiré tres halves, si quieres llevarlo. Está ahí arriba. Oh. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Levanta! ¡Lo freaking! El tipo que estaba en la derecha, ¿qué dijiste? Ah, no. ¿Quién sabe dónde se fue él? En el medio de la calle, en el medio de la calle. ¡Oh, mierda! ¡Están todos lados! ¡Atrás también! ¡Está en la estación de gas! Subió de nivel esa cosa, chat. No, tirame para allá, si quieres. Ah, no. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Hay un... Oh, ok. Oh, shit. ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Métete, métete, 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 métete! Yeah, 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 yeah. Oh, no. Ya, ya sabía. Ya, ya sabía. ¡No way, bro! ¡Ah, tú te lo ves, bro! ¡Ay, qué sé! ¡Se quedó afuera, güey! ¡Venga, a ver! Mira, me quedo uno más, si puedo. ¡Uno más, ya! Ya, perfect, perfect, perfect. Se quedó afuera, chat. ¡Frick! ¡Frick, freak, 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 güey! No se metió, no se metió el arbusto, chat. Si no, hubiéramos estado bien perfecto, güey. Se metió demasiado tarde. ¿Cuántas kills? Deja veo. Nueve, güey. Nueve kills. Ahora, ahora... Déjame meter. Ok. Me voy a cambiar. Ya regreso. Nueve kills. Ok, perfecto. Ok, ok, ok. Nueve kills. Aranda. ¡César, otra vez, güey! ¡César, tres veces le ha pegado, güey! Marta. Aranda, Marta. Aranda, Marta, güey. Por eso no me quedo a expectear a gente, güey. Por eso no me quedo a expectear a gente, güey. Por eso es morros, güey. Literal, siempre me salgo al lobby. Pa, 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 pa. César, ya le debo mil, güey. ¿Y Aranda, Marta? Aranda, Marta, ¿dónde estás? Te debo 500 a ti. Buena, 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 buena. Es hacker, güey. Ese César, güey. Yo creo que es hacker, güey. Este guacamole, ¿cuánto lleva jugando contigo? ¿Eh? ¿Qué es eso de guacamole? Se llama paltamole. Tú dijiste que si ganabas dos veces, ya no se iba a dar. Que si, no, no, no. Dije que si adivinas dos veces. No que si ganabas dos veces. O sea, que si, que si tienes, este, ¿cómo se llama? Que si tienes una adivinanza aquí y otra acá abajo. O sea, que pones más de una y, pues, el número es diferente. Pues, quedas descalificado. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Yo, Nintendo. Yo gané la partida anterior. Dije ocho. Humberto. ¿En serio? Yo nada más vi un ocho en la partida pasada, güey. Oh, mira, George. George dijo nueve también. George. George. George, George of the jungle. Ta-ta-ta-ra-ta. George. George, George, George of the jungle. Pum, 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 pum. Perfecto. Tiene treinta y tantos años. Ojo, chas. Casi, casi cuarentitas. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Tengo que llevarle agua a mi hija en el colegio. Si, por favor. ¿Qué edad tienen tus nenes? Shit. ¿Qué edad tienen tus nenes? Ocho, seis y dos. Ocho, seis y dos. ¿Te sabe sus cumpleaños? Es, bueno, ya. ¿Ya? Los tres. Augusto, veinticinco. Mayo, nueve. Y julio, doce. Va, yo vi. Pero son de... En dos años ya no se me olvidan. No me acuerdo, es mío. Acabo de ver una entrevista en la calle que le hacen a los papás. Y les preguntan, ¿cuándo es el cumpleaños de tu hija? Y no saben. Dicen, ¿quién es la mejor amiga de tu hija? ¿Quién es su maestra? Y no saben nada, bro. Pregúntame en dos años y ya eso va a ser completamente diferente. Hay dos equipos aquí en este lado. A ver, chat, todos los papás, todos los papás en el chat. ¿Se saben el cumpleaños de todos sus hijos? Sean honestos, ¿sí o no? Ah, no, no, no. Solo los que iban volando. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Y aquí hay uno. Aquí. ¿Maximiliano? Escopeta, por favor. ¿Estás bien? Aquí abajo. Sí, hay un tipo aquí abajo, escondido. ¿Estás empujando ahora? Sí, tiene una gun, no. Sí. Ahora hay dos. Sí, sí, sí. Sal, 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 sal. También a mí me empujó. Él no tiene shield. Necesito. Y vienen. En mi cuerpo. Yo no le di nada. Yo no tenía nada. ¡No! ¡Go, go, go! ¡Power Rangers! ¡Uh! ¡Holy moly! Casi me vuela en la cabeza, hermano. ¡Shit, Javier! ¡Oh, my God! ¿Qué es ese, tipo? ¿De dónde llegó ese? Vale, entonces... Vale, brother, cuídate. Bad Boos. Yes, sir. Bad Boos. Dale, man. Mucho gusto. Vale, igualmente. Cuídate. Saludos. Eh... Gracias, Bat. Me acordé que tenía hijos. Dice... Nah, mentira. Por supuesto que me sé las fechas, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. Ey, o sea, papás, güey. Papás, o sea... O sea, papás de los hombres, los varones, güey. Que se identifiquen como hombres también. ¿Por qué? Ahora en día, ya sé. No puede, no sé. Fíjense, Kylie Jenner es el... Kylie Jenner. No, Kylie. Ah, el... ¿Cómo se llama el Chris, no? ¿Cómo se llama el vato? El vato. El exvato. Se llama... ¿Quién sabe cómo se llama, güey? O el de los Jenner, güey. Me acordé. Dice, yo siempre sé el cumpleaños de mi hijo. Solo tengo uno, ni sé cómo me... Ni cómo se me olvide. Ah, perfecto. Yo sí se me sé. Perfecto. ¿Alguien dijo que no? A veces, dice George. A ver, George. Honestamente, güey. En este momento, te sabes el cumpleaños de todos tus hijos, sí o sí. A ver, ¿alguien dijo cero kills? ¿Alguien dijo cero? Creo que ese ni apostamos, ¿verdad? Esa fue mi última partida del día, chat. Que tengan todos un hermoso día. Gracias por haber estado aquí. Un fuerte abrazote. La cámara, ¿qué tal se ve, güey? ¿Cómo la se ve? Dos, tres. Es una nueva... Es un nuevo lente, güey. Que me costó, cariño, pero no sé si se ve perfecta la calidad, sí o no, chat. No sé, güey. Siento que puede mejorar, ¿no? La calidad. No sé, mira. Ahí se ve bien chingón, güey. Pero en el momento que cambian los colores, se adapta. Tengo que cambiar eso. ¡Nos vemos! Que tengan todos un hermoso día. ¡Nos vemos! ¡Chocorrelito! Ah, pirro, te amo, güey. One more. No, no, no. Ese fue la última. Ese tipo es un streamer, dice... ¡Goobs, coos! ¡Buenos juegos! ¡Gracias! ¡Un fuerte abrazote en George! ¡Miren, ahí está George, Sean! ¡Un fuerte abrazote, hermano! Y bienvenido. Ah, se ve feo... Se ve feo así. Ah, no. Así está, se ve feo. La tabla de lealtad. ¿Quieren ver? Vale, falta unos días, recuerden, para la tabla de lealtad. Ah, Omar va one, number one. Ah... Annie va number two. Alma va number three. Tapis. Arnold, George, Emanuel. Rocco, DJ, Michael. Los quiero mucho, chat. Que tengan todos un hermoso día. Nos vemos mañanita en la mañana. Si no es que al rato en la tarde. Ahí veo si prendo directo o no. ¡Nos vemos! ¡Beshotes! ¡Chao, chao! ¡Los quiero! ¡Beshotes! ¡Chao, chao!